Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Tú sabes cómo somos en realidad cuando nos encontramos con la pasión Sabes que no pensamos con claridad porque el amor nos llega a la verdad La luz fría ilumina todo a mi paso y ahora mi silueta está en la pared Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Quiero siempre cubrirte, protegerte con mis propias manos Dime que solo escuchas mi corazón Ya te he desenfrenado o por tu amor De más la rienda suelta a la pasión Prometo hacerte olvidar aquel dolor La oscura noche imita todos tus temores Pero yo me les enfrentaré, te salvaré Solo quiero amarte, demostrarte todo lo que siento Y has robado el sueño, el aliento, el discurso vital La luz fría ilumina Todo a mi paso y ahora mi silueta está en la pared Solo quiero amarte, demostrarte todo lo que siento Me has robado el sueño, el aliento, eres mi impulso vital Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Quiero siempre cubrirte, protegerte con mis propias manos Y no te Tuen Gracias por ver el video.